hola príncipes y princesas si muchísimo tiempo llevo sin venir por aquí y empezamos ahora pero voy a empezar con un par de hold de compras que tengo varias cosas que tengo que sacar ya enseñaros la ya porque si no me las han mandado y es como un poco una vergüenza no haberlo sacado ya que tenía muchas ganas de estar aquí otra vez de nuevo y voy a enseñaros cositas cookies y chulas ya habéis visto algunas cosas por ahí en instagram y en facebook pero os lo voy a enseñar un poquito más en detalle esos ruidos que oís es neko y gelsinki jugando entre las sillas así que la los oiréis bueno vamos a ello sin más esto es me lo mandó olio spark olio spark os dejo los enlaces y he pedido pues un montón de cosas por aquí que primero voy a enseñar lo que más me apetecía enseñaros que es esta lamparita este es un relito súper chulo vienen así y me he pedido a juego también este es el del renito y me he pedido un perrito también a juego lo hay en muchos colores combinados también lo hay amarillo rosa azul verde aguamarina así color marroncito pero bueno a mí los demás me gustaron fueron estos y es este aquí lo podéis ver se desmonta por aquí y se le ponen las pilas aquí trae tres pilas ya y tres de recambio a mayores este yo recogía a juego porque me apetecía que fueran iguales y este es un perrito y bueno les podéis cambiar de postura pues como queráis y sirve como lamparita para leer o para escribir por la noche o lo que queráis y además son súper ideales space vamos a sentarlo por ejemplo y ahí se queda esto es de lo que más me gustó de la web que no fuera papelería porque de papelería hay aquí como para aburrir bueno también me pedí dos marca páginas que tienen regla vale este tiene un perrito vamos a abrirlas hay cosas que las he abierto veis aquí hay toda la variedad que tienen gatito pues un zorrito un patito un perrito esta que tiene forma de círculo para hacer si queremos hacer algo circular y miden 15 centímetros y sirven de marca páginas son muy flexibles y de regla este es este y este es este que también este sirve para los bullet journal si queréis hacerle una recta o una curva bueno esta es bastante bastante útil para bullet journal y ese tipo de cositas que bueno y como marca páginas ahí está no las voy a guardar porque si no se nos va a hacer eterno el vídeo porque hay un montón de cosas vale habéis visto el otro día una foto de unos rotuladores con unos lacres unos botoncitos de lacres que me habéis dicho que también hay unos de silicona para pistola de silicona y esto que si es verdad sí sí sé que hay unos tubitos para las pistolas de silicona pero a mí el rollito de calentarlo con una vela y que por cierto no me llegó ni el soporte de la vela ni el cacito para echarlo tengo que escribirles para que me lo manden pero bueno estos tonos pastel de estos tonos más vintage son súper chulos pones uno en el cacito lo calientas con la vela y lo echas y haces tu tu lacre si es muy práctico con la barrita súper práctico pero también tenéis que tener en cuenta que vais a utilizar un trozo a lo mejor de barrita y si queréis cambiarlo tenéis que utilizar otra barrita y tirar un montón entonces yo creo que para mí es más práctico una pastillita dejarla calentar y listo este me chifla y bueno todo lo que sea así combinado en colores que se puede tener así colocado mola mucho bueno me han mandado también de regalo unas cosas para las uñas voy a abrirlo voy a abrirlo porque es curiosísimo esto a ver a mira trae aquí el pegamento que fuerte me parece yo jamás me he puesto unas uñas de estas pero voy a probarme unas uñas negras llevado voy a probar unas uñas negras con los chicos y las chicas ahí tenéis madre mía madre mía pues nada esto me lo han mandado de regalo yo no creo que lo utilices pero bueno ahí lo tengo también trae una limita pequeñita una para pulir y otra para limarse las uñas hoy las llevo de un nuevo neón que se llama candy pink neón de manicura 24 y luego también unas pegatinas que me imagino que también serán para las uñas esto me lo han mandado de regalo pero y un palito de naranjo este me viene bien este sí lo voy a usar estas son cositas que te mandan ellos como detallito bueno me han mandado unas calcamonías de esas que ya sabéis que tenéis que marcar como por detrás mariposas y el pandita me encanta y el renaceronte súper mono luego también me han mandado de regalo esto que son 40 piezas de personajes ilustrados creo que es acetato no sé si es acetato o papel de cebolla papel de cebolla veis bueno pues sirven para poner en algún en algún proyecto si quisierais esto también de regalo bueno de regalo me ha llegado todo pero bueno estos son cosas que yo no había pedido bueno hay unos stickers que son súper monos aunque yo ahora estoy en modo papel todo esto hay de regalo que bueno no es que sea regalo es que soy yo no lo había pedido entonces me lo han añadido ya mayores con que empiezo si este metro de un metro cincuenta por milímetros que es una manada mirad y se recoge aquí vale bien y tengo otro muy parecido que siempre lo llevo en el bolso pero este lo voy a dejar para la costura porque los de costura normal de toda la vida me gustan pero es que este que se recoge me parece súper ideal es rosita rosa palo muy cookie ya sabéis todas estas cosas cookies para mí me lo pido bueno aunque seguimos seguiremos me he pedido un set que lo abría ahora mismo y viene esto sirve para los vinilos y para la la cricut o la silhouette bueno este es una paleta para despegar vinilos este es un lápiz o sea un boli de pegamento este y este de aquí es un cúter de porcelana ya habíamos visto alguno por ahí a coger un papel ya teníamos unos que me había mandado otra empresa y vamos a ver cómo corta bueno de maravilla veis lo que me gusta es que es como un boli se mete y se saca y es ideal y con las pinzas que el kit me pareció súper mono así en blanquito voy a ir añadiendo lo aquí en mi cajoncito pero también pedí que me mandaran un boli de pegamento para probarlo que es como una barrita veis va saliendo vamos a ver cómo va funcionando en los proyectos si seca rápido o no no lo sé hay que probarlo en este tamaño otro más fino y otro más gordito os voy a dejar en la caja de información todos los enlaces de todos de todo para que lo veáis bueno y este me encanta porque es un cúter pero es un cúter metálico veis con una no sé si lo veréis ahí con una no sé si lo veis hay una puntita metálica pequeñita y este es súper mega de precisión madre mía esto corta muchísimo me da hasta miedo apretar porque a ver si me va a llevar un dedo si veis es súper súper de precisión muy 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 finito a ver si lo veis aquí ahí y también me gusta que sea la opción de guardar como boli vienen aquí una especie de animales como rabbit dice que son conejos a mí me parecen conejos muy gordos pero bueno ahí lo tenéis un cúter tipo boli pero metálico no de porcelana este por aquí con que continuaremos vamos a ver bueno vamos a continuar cosas que ya habéis visto en instagram como los mini libros que son más pequeños de lo que parecen en las fotos todavía que son así de chiquititos primero me encanta me encantan porque son súper pequeñitos para por ejemplo si queréis hacer un montaje en fotos con algún proyecto que tengáis súper chulo pues podéis poner los libritos colocados o sea esto a mí me parece súper ideal vale y luego quiero que veáis que son imágenes en acetato en este caso es todo de botánica veis vienen un montonísimo y sí que estos los están utilizando para los asmrs porque está súper de moda hacer el asmr pero yo los quiero pues para hacer cosas de scrap vale este también es de botánica pero es de flores súper bonito miras qué chulo pues este es como un sellito bueno que son súper cookies pequeñitos y es una colección muy muy guapa este es de carteles antiguos que está súper bonito también muy retro de chocolatinas galletas vermú o sea que este es muy muy guapo a ver si podéis ver alguna así que se vea mejor veis súper chulo este es súper bonito también de escuchar mirad qué bonito vale y estos me pedí cinco hay infinidad de ellos estos me los pedí con textos que también quedan muy bien si se quiere poner en algún proyecto son algunas que se me ha soltado veis súper chulas mirad aquí qué bonito se queda y ya os digo si no los queréis utilizar que yo no sé no sé si los utilizaré porque me gusta mucho la opción de utilizar este tipo de cosas para hacer fotos y luego este que es de estilo japonés que es también muy muy bonito bueno de todo esto además se pueden sacar ideas ejemplo esta hoja me chifla me gusta muchísimo la estaré en esta ilustración jardín de plantas se puede sacar ideas también para ilustraciones papiers de coupé de coupé de matiz cosas muy 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 chulas henry matiz hojitas bueno y este ya os digo que no sé si los utilizaré o los dejaré así colocados como si fuera una colección de libros ya lo iremos viendo vale bueno luego hay una cosa que son como mini colecciones de scrap que son pues aquí también nos hice unas fotos de estos por ejemplo que son como mini stacks de papeles de scrap estos se llaman cuentas garden y son pues esos papelitos muy finitos que se pueden utilizar para hacer origami a ver si tengo por aquí un molinillo de viento que con este con estos papeles aunque no sea de doble cara se pueden hacer este tipo de cosas para decorar vale o también bueno lo que os digo para decorar los proyectos de scrap estos vienen en cuatro medidas miento miento en tres medidas cuadrado un rectángulo y otro rectángulo más grande estos son ideales me parece que este papel si lo hubieran grande sería mortal igual que este igual que este es precioso bueno los papeles son ideales yo estos los veo en colecciones grandes vamos a ver estas colecciones pequeñitas que no las he visto que son muy tipo esta es muy folk art esta es pink y esta es muy así muy ecléctica y también creo que los papeles estos si hubieran sido en grande en 20 por 20 o 30 por 30 serían una colección súper bonita los colores son muy muy pasteles muy apagados mirad súper súper chulos no sé para qué lo utilizaré igual me animo y hago un súper mini álbum para mí ni yo que mi niño no tiene álbumes vamos a ver este de rositas pero también vale para hacer tarjetitas y bueno definía de cosas este es buenísimo con las acuarelas este papel es precioso no sé no se apreciará bien ahí por eso muy chiquititas son florecitas muy pequeñitas rayas por supuesto ideales este es el que menos me gusta no me gusta mucho este topitos es precioso este también es muy bonito esto de rayas y cuadraditos ya os digo son minis súper minis pero son tan bonitos que no sé es que hasta me dan ganas de no hacer nada con ellos y montar una mini tiendita chiquitita para mí ni yo y ponerle todas estas cosas que son buenísimas nos parece bueno este folk art me encanta me encantan los tonos me encanta el azul con los amarillos y los naranjas preciosa con esta colección es ideal con las hojitas las rayas a mí el folk art me encanta es una de mi tipo de ilustración favorita naranja apagado que se ha sido un naranja calabaza muy retro las florecitas bueno este este es ideal esta colección también este en grande esta colección en grande tendría que ser buenísimo yo haría un álbum con esta colección en grande segurísimo vale bueno también me pedí esto que bueno esto sí que nos vale más para el scrap aunque sean también así pequeñas pero son tipo de tickets veis estos son tickets que podéis cortar de uno en uno vale vamos a cortar uno solamente y para vuestros proyectos para vuestras tarjetas para vuestros stickers para vuestros lo que queráis vale son colecciones de tickets y esto todo está lleno de tickets de diferentes colores veis este por ejemplo del morris súper bonito esto es también más así más más en letra en caligrafía inglesa muy chulos vamos a abrir los otros para ver cómo son también que todos son diferentes y de estos pedí tres porque bueno estos normalmente se usan bastante la verdad es que el formato en el que viene con la encuadernación me parece súper acertada para ir quitando los tickets de uno en uno estos son en verde estos son en rosa verás qué bonitos estos son muy muy vintage 500 libras muy guapo preciosos lo que tienen es unas 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 caligrafías y unas unos letterings súper bonitos veis muy muy chulo este también ahora me da pena haber quitado este pero bueno lo usaré lo usaré seguro y éste este es un tonito este de aguamarina súper bonito este es como si fuera un recibo de un pago de 141 libras está súper bonito y este también es otro tipo de pagaré son como pagarés y este igual también y este también muy muy bonito me encanta no soy muy vintage pero este tipo de cosas me gustan muchísimo porque se pueden añadir a muchas cosas a muchas cosas bueno me he cogido también una colección es un stack que se titula plantas collection plant collect y hay varios no vienen dibujadas plantas pero vienen diferentes cartulinas con diferentes texturas muero del amor si pudierais tocar estas cartulinas los tonos son súper bonitos mirad este qué textura tiene este tiene una textura bueno aquí lo podéis ver con el marrón cito mirad tiene trocitos de papel o de fibras este también lo tiene aunque no lo aprecieis lógicamente en cámara no se aprecia y me parecen ideales o sea para hacer tarjetas y para decorar nuestros proyectos son ideales vienen un montón fijaros este tiene otra textura más rugosa estén verticales pero pero ya os digo vienen pues no sé cuántos vienen porque en el papel no lo pone tampoco me parece y si lo pone lo pone en japonés y yo no hablo japonés 90 por 13 50 50 bueno no hablo japonés pero ahí pone 50 así que se supone que son 50 y ahora os lo voy a confirmar 1 2 3 1 2 3 10 por 5 50 este mola muchísimo como álbum también me da un poquito de pena usarlo porque también es súper bonito para decorar cuando vamos a hacer alguna foto chula bueno es que me enfocado un poquito más a ese rollo a rollo a utilizarlo para fotos pero bueno los utilizaré los utilizaré para otras cosas bueno ahora no sé cuál usar este el de los gatitos es que son tan chiquititos que estoy pensando en empezar a hacer asmr es porque es que mirad esto o sea es que es una monada son pequeñitos este tiene una foto de un gatito esta es una ventana son fotografías esto es como si fuera una playlist estuviera reproduciendo una canción aquí pintando en un lienzo otra ventana no sé si lo veis bien ahí una ventana una casita un tejado y las son fotografías súper bonitas esto es como si fuera un feed de instagram es que es monísimo de verdad me encanta y claro los ves así de chiquititos y claro en quién piensas pues en mini yo en mini yo flores una reproducción de un vídeo el mar bueno es que es súper ideal cada una es diferente no hay ni una repetida son todos diferentes y son láminas súper bonitas pero claro son minis con coches limones todas son en tonos amarillos cuando miréis en la web veréis en la parte de arriba el color define el tipo de fotografías que trae vale estas son todo en tonos amarillentos hay aquí una muy bonita que creo que esta del espejo es buenísima también pero bueno son buenísimas todas y este este es súper gordito voy a coger un cúter a ver si no me corto porque no estoy yo en mi mejor momento para no cortarme porque ahora me caigo me corto me hago daño con todo hay y ese es neko con una bola de papel dando golpes pues por todos los lados está revolucionando vale esto se llama flowers and soda y miras qué taco más chulo es chulísimo es súper gordo y se supone que como aquí viene esto en rosita pues todo es mirad oh me encanta me encanta todo son fotos que tienen tonos en rosas y naturales por ejemplo este tiene en brocotones una silla un gatito unas casitas bueno es que es buenísimo la leche echando café buenísimos buenísimos es que me gustan todos este con la cestita de naranjas el eucalipto uni y la letra y luego los más oscuritos son no sé por qué vienen así bueno aquí viene mirad este bonito también este es buenísimo a mí estas fijadas me encantan todas o sea yo no sé en fin yo tengo y luego estos de aquí son imágenes pero en acetato vale este mirad este también este es buenísimo aquí no se aprecia el tono de abajo porque no le hemos puesto algo blanco pero bueno este es un zumito de starbucks a ver que se me cae todo esto y un helado este de los sándwiches es mortal voy a ver este cómo queda en una veis es buenísimo son imágenes y lo que os digo pues que no voy a ser capaz de utilizarlo porque me parece súper cookie pero bueno que me encanta aquí hay unos unos pastelitos unos pastelitos thank you a parís bueno mirad el taco buenísimo vale luego me pedí este que se supone que es un kit completo de para hacer algo del mismo tono se llama mocar y viene un sobrecito y viene todo a juego vale esto se utiliza muchísimo 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 para precisamente hacer fotos vale está un poquito arrugado viene un poco arrugado la verdad porque venía en una bolsita no venía en caja venía en esta bolsita os la voy a enseñar que es rosa y aquí está que es la bolsita rosa entonces pues esto se ha arrugado un poquito y vamos a ver lo que trae trae tres washi tape luego trae unas fotos que yo creo que son stickers porque brillan mucho y creo que se pueden pegar porque además me parece que si es pegatina y son para los asmr fijo ay mira el del gatito esta lata me encanta el gatito y son pues fotos en todos estos tonos melocotón lettering un cielo y vienen en diferentes tamaños veis más grandes y más pequeños estos son lacitos pétalos etcétera creo que hay por aquí alguna más de fotos que vienen en diferentes tamaños tendré que haceros una foto para que lo veáis todo como queda colocado luego vienen unas mini polaroids que son buenísimas para nuestros proyectos me parecen súper ideales mirad que monada esta me encanta y esta bueno me gustan todas el arco iris todas mini polaroids vienen estas que son para hacer tipo bullet journal vale esto es como si fueran mirad esto es un feed de instagram que podéis poner una foto en el feed de instagram queda súper bonito aquí me imagino que será una red social japonesa esta es por si queréis poner una foto como si hubierais grabado un vídeo esta es para fotos foto bueno súper súper chulo con este se puede hacer un álbum muy bonito con así con el rollo redes sociales mirad esto es como si fuera una pantalla de ordenador está así en vertical como si estuvierais en el illustrator instagram otra red social que sabe dios cual es porque japón wechat wechat verdad que también para poner foto y este para foto y esto es como si fueran de vídeo este es muy mono luego vienen también unas diapositivas que son en los tonos de rosas lacre este no es lo que tiene montañas y cielo y en las flores las diapositivas se ve que son rosas y las ponemos en un papel lettering stickers redondos rectangulares y en corazón y luego más stickers aquí y banners y circulitos que quedan muy chulos pues para pegar encima de una foto para sujetar una foto sin necesidad de pegar toda la foto como veis está un pelín arrugado lo voy a poner todo a estirarse para que quede bonito y aquí unos lettering unas frases que son muy chulas mirad nice to meet you que son muy muy bonitas vienen repetidas por dos con esto se puede hacer algo chulo y con cartulina blanca o sea como si lo viera como si lo viera bueno luego vienen aquí unas láminas que yo las voy a utilizar esta viene rota aquí las voy a utilizar para para poner en unos marcos de fotos mirad que pasada las tendré que planchar esta es muy bonita también y esta es también preciosa y luego también me vienen estas láminas más grandes también para poner en fotos esta es muy bonita pero esta es divina esta también es muy bonita una montaña nevada pero en rosas y el pan estas las tengo que planchar mariendo y lo último que me he pedido voy a colocarlo todo aquí y cuando lo tenga todo planchadito os haré una foto general para que lo veáis todo súper cookie bueno y ahora ahora os voy a enseñar los rotuladores que se llaman brass pen vintage es una gama de colores vintage se supone y bueno vamos a coger uno y os voy a enseñar como pintan todos aunque solo voy a hacer una letra voy a usar un rosa os pongo los enlaces porque los números vienen en japonés y va a ser un poco complicado que os diga como es en japonés y vamos a ver como pinta esto bueno no pinta muy mal pinta bien pinta bonito no pinta feo queda el tono muy vintage fijaros vamos a hacer unas líneas para que veáis creo que este es más oscuro así que lo voy a poner ahí y este es más clarito y ahí los tonos son muy 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 bonitos voy a probar todos para que los veáis vamos a ir con los amarillos y luego cogí uno que era me parece que tenía sombras que era para las sombras veis son tonos que tienen que son bastante pastel bueno este tira ahí bastante neón eh y este vamos a ver que tal este si este es muy clarito pero los tonos son muy 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 bonitos vamos a seguir con los verdes bueno vamos a seguir con los verdes vamos a ver cómo va este este si es un verde musgo súper bonito me parece ideal este es un verde más oscurote pero es un verde bonito y este este es el que menos retro me parece pero estos dos son súper retro super chulos y azules ya os digo que os puedo dejar en la caja de información los colores este azul es precioso preciosísimo me parece súper mono este papel resbala bastante mal vamos a ver este muy bonito también y vamos a ver este preciosos los azules me encantan los tres me parecen buenísimos después tenemos unos tonos en marrones que son creo que son estos y vamos a ver este gris creo que es el de las sombras exacto este es un gris para sombras por ejemplo si quisiéramos añadirle las sombras que lo añadiríamos ahí vale este gris es de sombras y luego estos tonos son un tono café muy bonito sepia este color topo preciosos me parecen unos rotuladores súper 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 bonitos por los tonos igual el amarillo es el que más desdice el amarillo fuerte en los tonos vintage pero me parecen unos tonos muy bonitos y luego esta es una gama de grises y negro que este es también para sombra creo que es casi igual que el otro vamos a compararlo ahora este es para sombras más oscuras este está súper duro y este es un negro este es un poquito más claro al secarse que el otro pero bueno súper retro y súper bonitos me los voy a poner aquí me los voy a colocar todos aquí para tenerlos a mano y nada esto es todo lo que me ha llegado de Olio Spar que son muchísimas cosas y espero que os haya gustado ya os pondré una fotita de del conjunto ese rosa que es muy bonito y cuando tengan los cuadros hechos también os pondré una foto y sin duda mi mi más preciado tesoro ahora mismo son mi perrito y mi ciopito que son buenísimos así que nada tenéis ganas de tuto sé que tenéis ganas de tuto a ver si me pongo a grabar algo y en breve nos vemos si os ha gustado darle a like compartir un beso muy fuerte nos vemos en el próximo tutorial